Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Unboxing. Volvemos con otro capítulo de esta serie y esta vez vamos a abrir el regalo de navidad de mi esposa. La hermosa Tetis de Sirena, no, Tetis de Sirena la vamos a abrir, Tetis de Sirena no es mi esposa. Vamos a darle la vuelta a la cajita, como siempre, antes de que se me olvide, para que la puedan observar de todos los ángulos. En la parte de atrás nos muestran las caras distintas que vienen, también la forma de objeto y un par de poses de acción. Esta es una de las cajas, a diferencia del Ptolemy que hicimos la última vez, es una de las cajas que se abre como un libro. Y podemos ver todas las piezas, vamos a abrirla, se me olvidó el cuchillo morcillero en la cocina, entonces ya vengo. ¡Voilá! Al final del video de hoy también tendremos dos resultados del último sorteo de YouTube, el de los 70.000 suscriptores. Y ya vamos creo que por 72.500 o 600 o algo así. Así que seguimos creciendo muy rápidamente, muchas gracias nuevamente a todos. Recuerden que en este último sorteo tenemos tres ganadores en vez de solo uno. Así que no se pierdan esa información al final. Esta parece ser una un poco más sencilla, tenemos solo dos blister packs. En el primero tenemos a Tetis con todas las piezas de su armadura. Y en la segunda tenemos la base para la forma objeto, también unas cuantas manos, parece que distintos tipos de pelos. Y las caras donde están, las caras vienen acá también. Sacamos también las instrucciones que vamos a necesitar y podemos poner ya la caja abajo. Esta, si no estoy mal, es la primera... Wait, déjame chequear. Sí, esta es la primera... Ah, no, no, no. No, no es la primera mujer que tenemos de los Mid-Clot. Tenemos Athena también con armadura divina. Ahí en ese papelito decía que esta versión es del 2013, o sea que ya está cumpliendo que siete años. Ok, muy bien. También tenemos un par de Tetis extra. Acá nos dan Tetis extra por si acaso no nos alcanzan las otras Tetis. Muy bien, Bandai. Pensando siempre en todo. Está muy lindo el color de la armadura. Tiene dos tonos. Cuando hagamos el acercamiento lo van a poder ver en detalle. Por ahora voy entonces a sacar todas las piezas del blister. Las voy a poner aquí arriba de la mesa y así podemos empezar con la armadura como siempre. Tiene la cinta abierta. Me parece que esta era una figura usada. No sé si a mi esposa le metieron gato por liebre, pero la condición parece bastante bien. No veo ningún rayón, no veo ningún defecto. Pero normalmente estos blisters vienen con una cinta que pega la parte que le vamos a quitar con la parte de abajo. Y ya están cortadas. Yo no la había abierto, así que definitivamente esta figura ha sido abierta antes. Voy a preguntarle a mi esposa a ver si se la vendieron como nueva. Ya terminó la función del cuchillo. Lo ponemos por acá. Aquí está entonces la figura de Tetis y me siento como jugando con una Barbie. La única otra mujer que ha abierto, que ha armado es Atena. No sé por qué viene con dos sets de Tetis. Después supongo que averiguaremos si serán... No sé, porque supuestamente quedan debajo de la armadura. Me da como cosa estarla tocando tanto. Lo voy a poner por acá. Espéreme ahí, mija. Y ahora sacamos los pedazos que sin duda vamos a necesitar para armar la armadura. La forma objeto. All right. Tenemos un solo lado de instrucciones. Entonces no es tan complicada. Y acá atrás me encanta que te dan todos los muñecos que ya están disponibles. Así uno se antoja y empieza a gastar más plata. De aquí me interesan Shaina, Marin y June. Que no las tengo todavía y son de las pocas mujeres, de las pocas waifus que hay en la serie. Hablando de waifus, ¿saben quién viene en camino? Pandora. Pedí la figura de Pandora y también la de Shun con Shun Ares. Ares sin la armadura, con la ropa, antes de convertirse del todo. Listo. Vamos a empezar entonces con la armadura. Y aquí dice que los primeros pasos, como siempre, deben ser desarmar estos pedazos. A los cuales les vamos a poner armadura y después los volvemos a armar. ¿La cabeza también? No. La cabeza... Ay, Dios mío. Se me cayó la cara. El casco parece que entra bien fácil acá arriba. Very nice, mondongo. Ahora vamos a ponerle la parte del pecho. O como es una mujer, le decimos los pechos. No sé. No sé cuál es la terminología adecuada. Pero en fin, aquí entran sus tetis. Ahora la parte que le cubre las partes más privadas. En el brazo doblado entonces, obviamente van a ir algunas de estas piezas de los brazos. Et voilà, el primer brazo. Mucho más complicado de lo que me esperaba. Oh my God. Esto es tan re complicado. Alright. Quedó el segundo brazo. Ya va quedando entonces la parte de arriba de la sirena. Por último tenemos una de las sombreras, la sencilla. Tenemos una sombrera sencilla y una sombrera doble. La sencilla va a ir acá de este lado. Y queda así. Ahora viene la parte complicada. El resto de la sirena. Y vamos a ver si esto se me cae en los pedazos. Sacamos. Este dice en las instrucciones que se saca. Aquí entra una de estas piezas grandes. Luego este pedazo de la cola lo sostiene. Ahí entró. Ahora va una de las piernas. Primero va esta. Oh my God. Esto está re complicado. Ahora va este pedazo. Que en teoría entraría acá. Si no estoy mal. Changala. Jesus Christ. Va una de las patas. Luego este pedacito que entra acá supuestamente. Very good. Y vuelve a la base de la que lo quitamos. Esta está jodida esta parte. Confieso. Ay Dios. My mama. Ay Dios mío. Vamos a tomar esta pieza. Deberían enganchar estas dos. Ay. ¿En serio? ¿Enganchan así? What the fuck? Creo que va a ser más fácil entonces quitarlas de acá. Clavársela a la sirena. Bien clavada. Esta figura me engañó. Pensé que era mucho más fácil. Y me está costando un trabajo increíble armarla. Ay. Ahí enganchó. Ahí enganchó. 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 Ok. Ni la miren. Ni la miren. Ni la miren. Pero bueno. Mírenla. Así va quedando. Quedan sus patas. Quedan como medio cruzadas. Esa conexión ahí fue súper difícil. Y ahora. La clavamos en la pierna. Va clavada acá primero. Y la manito entra en otro lugarcito acá. Y así queda bien asegurada. Todavía falta el resto de la cola. Pero creo que no es tan complicado. Porque la gran parte del armatoste ya está listo. La parte esta. En la que les había dicho que era un hombre era doble. Se va a desarmar en dos pedazos. Queda así la colita. Mi madre santa. En las alturas. La madre del señor. Esta entra acá. Y ahora. De alguna manera. Hay que volver a meter. Ah no. Entró fácil. Entró fácil. Terminamos con la armadura guys. Wow. A ver se las muestro. La manito no entró en el huequito. Ahí entró. Ahí entró. Y listo amigos. Ahí está la armadura entonces de sirena. Queda mirando como hacia abajo. Vamos a hacerle un acercamiento. Para que puedan ver los dos tonos de los que les hablé. Esta vez no les voy a mostrar la limpiada con el calzoncillo. Pero no lo duden que va a pasar. Aquí está la armadura de Tetis entonces. De sirena. La encargada de pretty much cuidar a Poseidón. Es la que le da el tridente creo. Si no recuerdo mal en la serie. Como les había dicho. La armadura tiene dos tonos. Es un rojo profundo. Y como un rosadito para ciertas partes. Incluyendo el casco. Hice lo mejor que pude con la limpieza del calzoncillo. Creo que quedó bastante brillante la armadura. Fue bastante difícil de armar. Comparado con otras armaduras más complicadas. Que he armado con mucho menos problema. Esta me costó un trabajo bárbaro armar la cola. Fue súper súper complicada que no se me cayeran los pedazos. Vamos a ver si le podemos dar la vuelta. Sin que se nos desarme. Creo que sí. Al final queda bastante sólida. Pero encontrar cómo encajan todos los pedazos. No fue fácil. Como les mencioné ahora. Ella queda mirando como hacia abajo. Esta es la pose. Traté de ver si era que la había puesto mal. Pero no. Su pose es así. Como pensativa. Mirando hacia abajo. Contemplando la vida. Y nada. Esa es la armadura. Ahora le vamos a quitar todas las piezas. Y vamos a armarlo en el muñeco. Y la figura espero que sea bastante más fácil. Creo que va a ser bastante más fácil de armar que la armadura en sí. Y casi siempre es eso lo que sucede. La armadura es mucho más complicada. Y la figura ya después de que uno ha armado un par. No es tan jodido hacerlo. Todas las piezas encajan más o menos. Los brazos, las piernas, etc. O sea, encajan más o menos parecido. Entonces, esta figura viene con dos caras distintas. Tiene una cara muy neutra. Y la otra, la verdad que es muy parecida. Esta simplemente tiene una mirada así como hacia el lado. Como mirada sexy. Como mirada... No me sale. Perdón. La traté de hacer, pero no me sale. Vamos a armarla con la mirada... Creo que esta del lado me gusta. Como para alguna pose. Después con poseidón. Así que le vamos a cambiar la cara. Ya esos son los pedazos extra que necesito. También viene con un montón de pelos distintos. Y tenemos las tetis extra que no sé para qué se van a usar. Así que las voy a dejar acá al lado. Y arrancamos descabezándolas. Pobre. Point. Y las piernas. Ah, esta no hace. Ah, ok. Vamos a ver cuál es el secreto de las tetis. ¿Por qué nos dan tetis extra? ¿A dónde están las tetis? ¿Cuál es la diferencia? No entiendo. Tienen unas más grandes que las otras. ¡Son iguales! ¿Por qué nos dan dos? No entendí. Una es C y la otra es D. No, las dos tienen caras como de una C grande. Hay unas más redonditas que las otras. Tenemos redondas y torpedo. A ver si estas, las redondas normales, entran en el... ¡Oh! Las redondas no entran en la armadura. Son demasiadas grandes. Toca cambiarle las tetis a las de torpedo. Las redonditas no entran. Las tetis de torpedo sí entran. Perfecto. Oh, my God. Esto es demasiado chistoso. ¿Para qué carajo te dan las otras entonces? Esa es mi pregunta. Si estas no entran en la armadura, ¿Quién va a dejar a tetis así sin... En ropa, sin armadura? Esta estuvo muy buena. Esta sí me hizo reír. Ok. Let's go. Vamos con la armadura. Tapemos eso ya que me siento incómodo manoseando tanto a este pobre muñeco. ¡Pum! Las tapamos. Listo. Privacidad restaurada. Ahora tapemos el resto de sus partes privadas. Así no nos tenemos que sentir como medio degenerados tocándola tanto. Listo, listo, mija. Cúbrase. Decencia, decencia. Ya. Ahora sí podemos jugar bien. Arranquemos por las piernas entonces. Vamos a ponerle primero la parte que va arriba. Ahora la parte de abajo. Le acabo. Oh, my God. Este muñeco se desarma del todo. What the hell? Me asusté. Pensé que la había roto, guys. Nunca me había pasado esto. Este muñeco se desarma por completo. Es la primera vez que veo uno así. Rarísimo. Pero bueno, no fue que se rompió. Simplemente se le salen las piezas. Uno le puede sacarlas. ¿Por qué la hicieron así? Muy extraño. O sea que voy a ser aún más cuidadoso de lo normal con esta. Porque ya me dio miedo romperla. Le devolvemos sus pies. Estos pies son los que aseguran todas las piezas en su lugar. Que no se nos muevan más. Y el muñeco sí. Está siendo mucho más sencillo que la armadura. Ya solo nos faltan los brazos, las sombreras y armar la cara. Que me parece que vamos a tener que... Esto es un armatoste como con 85 piecitas que vamos a tener que sacar. Ahora empezamos entonces a quitarle las manos. Una, dos. Salieron demasiado fácil. Eso me hace pensar que esta figura ya ha sido armada antes. Tenemos que chequear entonces. Mi esposa creo que la pidió en Amazon. Y me parece muy raro que en Amazon hayan vendido. Igual, no es vendida por Amazon. Es un vendedor particular por medio de Amazon. Así que capaz que era usada. Pusieron en el listing que era nueva. Tenemos que confirmar. Y si es así, voy a pelear. Ya, vamos a ponerle las sombreras. Primero volvemos a armar la que desarmamos para la figura, para el objeto. Very good. Y será que la muestro y la poso primero sin el casco o directamente con el casco. No sé. Vamos a ver qué tan complicado es armarlo y desarmarlo. Yo creo que la podemos mostrar primero sin el casco. Y después le hacemos una cerca. Ay, me faltan los brazos. Me faltan las manos. Y creo que a ellas se las voy a poner bien en... Ay, Dios mío. Vienen distintas. Vienen unas como abiertas. Vienen unas en expresión como de ataque. Y las del puño cerrado. En ella me gusta la idea de ponérselas abiertas pero relajadas. No abiertas en forma de ataque. Así de pronto la podemos posar de alguna manera bien chévere. Que no quede como tan violenta. Ay, Virgen Santa. ¿Cómo se va a desarmar el muñeco? ¿Quién diseñó esto? Aquí está Tetis de sirena. Sin su casco puesto para que puedan observar los detalles de la cara y del pelo. La armadura muy bonita, el color. Me encanta. Se desenfoca la cámara y trata de enfocarlo de atrás. Ahí está el casco en el piso. Ahora se lo vamos a poner y vamos a ver cómo queda con casco. Y para posarla al final probablemente la deje con el casco. Por detrás con su hermoso pelo largo. Y acá está con su casco y el otro rostro que les había mencionado. En el cual está mirando como de lado. Ahora la puse en una pose como de come and get it. Y ahora la vamos a ver con alguna de las otras figuras. Y también con la versión clásica. Aunque ella nunca salió en la versión clásica de los 80. A ella la sacaron cuando relanzaron la línea en el 2004, 2005. Algo así. Vamos a comparar a ver cómo se ve al lado de la otra. Vamos a comparar a ver cómo se ve al lado de la otra. Y aquí queda entonces completa la colección de Poseidón. Esta es la versión original de las figuras de Poseidón. Ahora están sacando la línea EX. ¿Se acuerdan que les expliqué la otra vez que la línea EX es como una versión mejorada con un poco más de detalles? En el caso de los caballeros de Poseidón. Las armaduras tienen un contraste más fuerte entre los colores naranja y dorado. Mucho, mucho más fuerte. Este es como dorado con dorado esteñido. La otra es bien naranja. Pero ya es demasiado tarde. No voy a volver a comprar ocho figuras ni loco. Es demasiada plata. Así que nos quedaremos con la versión original. Igual me parece una colección hermosa. Los detalles son muy chéveres. Los únicos que son un poquito chimbos son Bayan y Casa. Esos sí los hicieron. Además los hicieron como pigmeos. Son muy chiquitos comparados a los demás. Pero bueno, ahí está Poseidón. Ahora completo con la llegada de Tetis. Y listo amigos, eso es todo por hoy. Aquí terminamos con el unboxing de Tetis de Sirena. Ahora vamos a ver el video de cuando escogimos los ganadores del último sorteo de YouTube. El de los 70 mil suscriptores. Y les recuerdo que tenemos tres. Así que presten atención a ver si sale su nombre. Y si son uno de los ganadores, por favor mándenme un email a la dirección que está acá en la descripción. No me traten de mandar emails chimbos diciendo que son ustedes y no lo son porque vamos a comprobar las cuentas. Felicidades a todos los que ganaron. Y una vez más, infinitas gracias a todos por su apoyo, por estar acá, por ver los videos del juego, por ver los unboxing. Son la mejor comunidad del mundo y no se los puedo agradecer suficiente. Aquí los dejo, que tengan un hermoso fin de semana. Y si no lo han hecho todavía, por favor recuerden dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye. Let's go. No digan groserías, pero díganle hola YouTube. Vamos para sorteo. It's giveaway time. 70,000 subscribers, 3 winners, 3 ganadores para el de los 70,000 suscriptores. Esto funciona de manera muy sencilla. Copiamos la dirección. We copy the URL for the video. Es el de guía dimension piso 11. Me salió una hermosa tortuga. Esta es una buena señal porque me gustan las tortugas. Ok, tortuguita. Ok. Good luck, buddy. Good. This is the present. Compramos el URL, lo ponemos acá, le decimos que filtre duplicados. Filtre duplicados. So one unique comment per person. Un comentario por persona. Get YouTube comments and this is going to take a while. Go get a sandwich. Will it be over 9,000? Muchísima suerte para todos los que están acá en el directo ahora y para todos los que dejaron comentarios en YouTube. Son los mejores. Realmente son la mejor comunidad del universo. It's the best community I've ever been a part of. And I'm very happy that somehow we started this thing and it worked out. No sé cómo lo logramos, pero hemos armado la mejor comunidad del mundo. No, no digas groserías que después tienes que editar más. Is it over 9,000? No, it's not over 9,000. 8,261. No, it's not over 9,000. Let's go. ¿Quieren spam NicoCat para la suerte? ¿Quieren spam NicoCat para la suerte? Go NicoCat. Dale a todos suerte, aunque no todos pueden ganar. Igual dale suerte a todos. Let's get this thing done. This will be the first winner. Este va a ser el primer ganador. ¿Ok? El nombre va a salir acá abajo. Voy a hacer esta parte un poquito más grande. 3, 2, 1. Go. Roll it. The first winner. El primer ganador es TLV Miguelito. Hola mamá. Salió un hola mamá. Hola mamá. Felicidades por los 70,000 sub. Bendiciones y éxitos en todo. Entonces, este es el primero. TLV Miguelito. Congratulations Miguelito. Bueno, te lo digo en español, porque obviamente estás en español. Este es el ganador entonces del paquete de 100. Paquete o el cash, si es lo que prefieres. Ahora vamos con el ganador de los 50. Este es el 50 pack o el cash giveaway. Si sale Miguelito otra vez, encontramos un bug. Let's go. Second winner, 50 bucks, es Giraffe Melgar. Vengo del futuro y chingado gato solo me dio 21 summons y guardé mucho. Pero lejos de eso, buenos videos Androly. Tus guías me sirven. Saludos desde Perú. El segundo ganador es de Perú. El primero no sabemos de dónde. Congratulations to you, Mr. Giraffe. You just won 50 bucks o a 50 pack. El pack de los 20 dólares ahora. Tenemos el 20 dólares. Por fin uno es la mamá, ¿no? El primero dijo hola, babá. El segundo le vino a echar piedras al gato. Last winner, último ganador. Este se gana los 20. ¿Ok? Ya tenemos el de 100, el de 50, este es el de 20. Let's go. Third winner, 20 bucks. ¿Quién va a ser? Es going to be... Renzo Eduardo Abad Díaz. Androly, felicidades por los 70 mil. Es que la verdad sirven mucho tus guías. Empecé a jugar recién y me ayudan mucho. Postdata. Ojalá gane. Renzo, felicidades. Soy yo, dice Jenner. No te creo. Van a tener que probarlo. Felicidades a los tres ganadores. Miguelito con los 100, Melgar con los 50 y Renzo Eduardo con los 20. Si no me han contactado vía email por tres días para verificar la cuenta, hacemos re-roll de ese premio. ¿Ok? Si no me han contactado en tres días, nos re-roll. Contáctenme vía email que está en la descripción. No me manden email chimbos porque vamos a verificar las cuentas. Do not try to scam me. ¿Ok? We're going to check the accounts.